Otra vez, me olvidé de vivir, pero no de machucarte Otra vez, concoño No, no puedo nada, te diga vera En el viejo romero había una carta, esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo has podido hacerme eso Amor, ya, ya, ya vengo, me voy a un asado como tomo al guito y vuelvo Tú sabes que te quiero, vete a dormir tranquila, te despierto cuando llego Se cansó de llamar y no respondió jamás Se habló la gran cuqueada después de la guitareada Y a todos los borrachos me pidieron que cantara Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente me pita y no puede decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después del asado me has pidido una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Déjame tranquilo, Yari Soy yo, soy yo, ahora vengo Hoy quiero hablar de amor Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú